Y la cuarta parte del Perú, que o no conoció al padre, o el padre los abandonó tempranamente. Es el caso de Alejandra, porque cuando ella llega al Perú, no sabe de su padre. Su mamá se fue hace 20 años, nunca le habló. Cada vez que quiso hablarle, encontró o silencio u osquedad. Y de pronto acá, haciendo un trámite, se entera que... Primero, que tiene papá. Segundo, que está vivo. Tercero, que está en sendero. Imagínate ese cóctel, literalmente explosivo. Yo les agradezco que estén esta mañana con nosotros. Está Juana Burga, que es una modelo top peruana, que ha venido triunfando, pero ahora también es actriz. Y viene en calidad de actriz aquí. Y Joel Calero, que es director de cine. A mí particularmente, Joel, te comentaba antes de empezar, tu película esta, La Última Tarde, la he visto más de una vez. Y siempre he destacado los diálogos y los movimientos de cámara. Creo que este plano secuencia que utilizas es importante para entender la relación entre ambos personajes. Pero hoy ustedes no vienen por La Última Tarde, que ya eso pasó. Vienen por La Piel Más Temida, que es la película que van a estrenar en las próximas semanas. Es otra historia completamente distinta, diferente, pero que igual tiene un hilo conductor. Que es la violencia que vivimos durante la época del terrorismo. Y si hay algo ahí que entiendo yo que va a hilar las tres películas que se vienen, porque es una trilogía, es uno de sus protagonistas, que en este caso es Ramón, ¿no es cierto? Que está protagonizado por Lucho Cáceres. ¿Cómo estás? En principio, permíteme darle la bienvenida a Juana. Juana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Estoy súper feliz. Acabo de llegar a Perú y estoy contenta de iniciar en este maravilloso viaje de promoción de La Piel Más Temida. Así que estoy muy, muy feliz de estar aquí. Bueno, tú radicas hace muchos años en los Estados Unidos. Correcto, sí. Por ti se ha conocido el Perú, se ha proyectado en revistas tan importantes de la marca Condé Nast, a través de Vogue y otras más que he podido ver. Sí, bueno, llevo en mi carrera casi más de 15 años, entonces ha sido un largo trabajo y duro y empeño, su trabajo es tratar de posicionar a Perú también en el mundo de la moda. He escuchado algunas entrevistas tuyas y he visto tu visión respecto a lo que significa la posición de la mujer en una sociedad tan machista como esta. Exacto, sí. De hecho, para mí ha sido súper duro el tratar de establecerme en una manera en que, como vemos ahora, tratar de proyectarme a diferentes, ¿sabes?, lugares y proyectos en que realmente se me respete como mujer, pero también como persona y tratar de contar historias que realmente valgan la pena contar. Pero es una chica que se ha construido prácticamente sola, ¿no? O sea, si bien es cierto has tenido el apoyo de tus papás, nadie más ha estado detrás de tu carrera que es internacional. Bueno, sí. Siempre lo que cuento es, cuando me fui de Perú, me fui con 200 dólares en mi bolsillo y sin hablar inglés. Wow, qué tal el emprendimiento, ¿no? Sí, ahora estoy muy feliz de poder decir que tengo una carrera casi de más de 15 años. ¡Exitosa! Y estoy muy contenta de que se me respete mucho en ese rubro y ahora poder comentar todos mis... Bueno, ahora estás en otro perfil, ¿no?, que es el de actriz, que creo yo que también tiene que ver mucho con las historias que se cuentan. Y ahí es donde entra Joel. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. Hola, Jesús, ¿qué tal? Pégate un poquito al micrófono para poder escucharte. Sí, claro. Ahora, vuelves con una nueva película. Esta ya sería la tercera, ¿no? Es mi tercera película, sí. Ok. Pero de la que más se habló fue de La Última Tarde. Sin duda, porque además es el principio de lo que yo llamo una trilogía filmico-política. ¿Por qué? Si en La Última Tarde los protagonistas eran una pareja de subversivos emeratistas, en esta la protagónica es Alejandra, que es quien va a descubrir que es la hija de un senderista. Y en la película que estrenamos el próximo año, Álbum de Familia, el protagonista es el hijo de un militar. De esa manera, tenemos tres películas en las que los protagonistas son personajes que están relacionados con alguno de los tres actores que participaron en el llamado conflicto armado interno. Claro, a ver, habría que decir algo muy puntual. Esto no es apología. No, ni remotamente. Esto es introspectiva, ¿no? Porque claro, si tú empiezas a analizar La Última Tarde, te das cuenta de que aquí hay una... Hay esto que es bien simpático de analizar, que es la condición humana, el ser humano como tal. En algún momento de nuestra vida siempre quedan cosas a medias y a veces hay que buscar respuestas. Y creo que tanto La Última Tarde como La Piel Más Temida tienen esa característica, ¿no? Sí, por supuesto, porque acá además el foco no es ese. El foco es un tema muy relevante para la sociedad peruana. El foco es la carencia paterna. No sé si conoces... Bueno, te cuento... Somos especialistas en eso, ¿no? 26.7% de la población peruana, según datos del INEI, son datos precisos, está asignado por la carencia paterna. Son familias, cuarta parte del Perú, que o no conoció al padre o el padre los abandonó tempranamente. Es el caso de Alejandra, porque cuando ella llega al Perú no sabe de su padre. Su mamá se fue hace 20 años, nunca le habló. Cada vez que quiso hablarle encontró o silencio u osquedad. Y de pronto acá, haciendo un trámite, se entera... Primero, que tiene papá. Segundo, que está vivo. Tercero, que está en sendero. Imagínate ese cóctel, literalmente explosivo. He visto el tráiler de la película. Hay un tráiler más pequeño y otro más largo, ¿no? Entonces, primero, ha sido filmado en Cusco. En un momento bastante difícil, creo que para ti, para Joel y para todos los que formaron parte de la producción que ha sido durante la pandemia, ¿no? Correcto. Bueno, sí, estuvimos trabajando durante la pandemia con Joel. Pero claro, íbamos a iniciar a empezar las grabaciones en la pandemia, pero era una situación en que Joel y yo, estando en Nueva York, era, ¿me monto en el avión o no? Porque estaban cerrando las fronteras y ya no podía, ¿sabes? O llegar a Perú y no poder salir o no sabíamos realmente qué iba a pasar. Así que tuvimos que posponer las grabaciones en la pandemia, pero luego las retomamos una temporada después. Ya, pero a ver, ¿cómo te llega a ti el guión y cómo te llega la propuesta de Joel? Porque creo que tú, con tu agenda a nivel mundial de cosas que haces en el ámbito del modelaje, pues, no sé, tomas la decisión de decir, bueno, este personaje va con lo que yo creo que puedo interpretar. Bueno, esta no fue como mi primera experiencia con la primera película que hice con los últimos. Exacto, que fue todo tan rápido porque estaban a punto de grabar. Estábamos a un mes de grabaciones. Creo que eso tuvo mucho más tiempo y Joel estaba ni siquiera buscando al personaje o estaba tratando de buscar a los personajes, pero la esposa de Joel le mostró la película de los últimos. Y ahí fue que Joel tuvo el interés de contactarme. Y cuando me contactó me dijo, tengo ese personaje que todavía ni siquiera estoy audicionando, no estoy audicionando a otras actrices, pero quisiera verte audicionar y verte para el personaje. Así que lo hicimos, lo hicimos y me mandó parte de escenas y lo hicimos de una manera en cómo yo podía narrar la historia de Alejandra. Y pues, una vez que leí el personaje, sí conecté de muchas formas con ella. Y creo que eso fue lo que probablemente impresionó al señor. Ahora, dentro del personaje, para no contar mucho detalle, hay una transformación de cómo ella llega al Perú y de cómo se empieza a enterar de las cosas. Porque incluso noto, en el personaje que tú caracterizas, que se vea justamente ahí en el afiche promocional, un cambio en los gestos, en la forma de caminar. Ya es más errática Alejandra, ¿no? Hasta que llega supuestamente a cumplir sus fines, ¿no? Totalmente. Y creo que ese es un viaje que Alejandra tiene, que es un viaje de autodescubrimiento personal y emotivo, que realmente vemos en el lenguaje corporal de ella y la conexión que va teniendo durante su viaje con cada personaje, ¿no? Y creo que eso es lo bello de la historia, porque los espectadores lo que van a hacer es realmente vivir ese viaje con Alejandra, desde los ojos de Alejandra. Yo le quería una cosa, porque no solamente es este gran tema de la paternidad que es tan valiosa, tan relevante para el Perú, sino además otro, que es la asunción de tu condición andina. Dicho en simple, reconocer que eres un marrón, pero con orgullo y sin esquivarte. Tu cine es muy, no solamente introspectivo, sino que digamos es bastante crítico respecto a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo pondría un detalle. Todos estos días hablamos del Rolex. ¿Qué es el Rolex? ¿No es ese deseo ascensionista? ¿No es ese deseo impostado de querer presumir para representar bien al país? ¿Por qué me traes a colación esos temas? Porque te voy a decir básicamente en qué estamos, la contradicción que a veces existe. Nosotros no necesitamos de joyas para poder vernos mejor. Pero la Presidenta dijo, que sin abolarte, quizás en el ánimo de querer representar bien a mi país, pero con un Rolex no cambias la cosa. Exacto. Tú eres quien eres. Sí, creo que para mí también es muy importante decirlo en el ambiente que vengo, que es de la moda, ¿no? Al final lo que te pones realmente no te marca como persona y creo que siendo una persona con valores y respetada no tienes que realmente mostrar lo que vistes o cómo vistes, pero bueno. Bueno, pero ahí existe una contradicción, ¿no? Y ya te estoy llevando a otro ámbito que no escapa tampoco de la lógica de la película, ¿no? Y es que asumimos mal nuestra condición y cuando tenemos una cuota de poder creemos que podemos ser más que el resto, ¿no? Y entonces marcamos una diferencia. Bueno, para mí lo más importante, especialmente con esta historia y que vengo haciendo desde los inicios de mi carrera, también como modelo y ahora como actriz, es ser esa voz. Esa voz de esas mujeres que necesitan ser escuchadas, pero a la misma vez tratar de dar como que motivación a las mujeres en sí a realmente quererse y amarse y respetarse y como peruana también respetarse cómo somos y valorarnos como esa mujer fuerte y amarnos cómo nos vemos realmente. Bien, te voy a hacer una pregunta después, ¿ya? Que quiero que me la respondas, pero muy aparte de lo que es la película. Hay una gran... Bueno, dentro de La Última Tarda hay muy buenas frases. Sobre esta de Lenin, ¿no? Respecto al tema de qué es lo mejor de la revolución, ¿no? Subinos y sus mujeres, decía, ¿no? Y que decía, no, soy consecuente, decía Ramón. Ramón vuelve en esta segunda película. No como Ramón. ¿No como Ramón? No. Cuando digo que es una trilogía, no es que exista un vínculo. Te juro que pensé que Ramón iba a estar presente. No, 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 no. Son historias que no tienen vínculo temático. Ok, pero ¿y entonces por qué volver a Lucho Cáceres? Porque es un extraordinario actor. Quería entrevistarlo, ¿sabes? Me parece muy buen actor porque... Es un actor cuya característica es la naturalidad y la espontaneidad. Exacto. Exacto, sí. Es más, también está en Álbum de Familia. Es tu actor fetiche. Absolutamente. Soy su director fetiche también. Todos los directores tienen un actor fetiche al que vuelven siempre porque consideran que va bien con su estilo. Terantino tenía a Juma Turman, ¿no? Exacto. Y entre otros más, o sea, bueno, Penélope Cruz es... Es Corsese de Niro, imagínate. Penélope Cruz es de... Y Almodóvar. Y Almodóvar, ¿no? Bueno, no lo sé, espero que algún día llegues a ser chica Almodóvar porque está filmando su primera película en Estados Unidos con Tilda Swinton y con Yulang Moore, ¿no? Ojalá llegues, de verdad. Y espero que te vaya muy bien en ese aspecto porque esto sí te abre. El cine latinoamericano tiene esa capacidad de a veces encontrar talentos que no los encuentras por lo general en Hollywood, ¿no? Exacto. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes con los inicios de mi carrera actoral. Era eso, es tratar de interpretar y estar en proyectos que realmente cuenten esas historias que a veces los actores hasta de Hollywood mueren por tener un proyecto así, una historia así que contar. Entonces, hay esta regla en que haces un proyecto de Hollywood y luego haces dos proyectos independientes, ¿no? Que puedan contar y que te puedan también ver cómo está esa calidad de actor. Claro, lo que pasa es que el cine latinoamericano es la realidad tal cual. Correcto, sí. O sea, tú lo llevas al cine pero te inspiras en la realidad. Entonces, la realidad a veces no suele ser tan ficción. O sea, el cine de Hollywood no se edulcora la cosa de una manera, las realidades, pero lo que pasa en el mundo real tal cual lo llevas en el cine latinoamericano. No sé si me acuerdo, pero el año pasado fui al Festival de Cine Latinoamericano y cuando estás estrenando un documental, ¿no? ¿Había un documental sobre ti o yo estoy perdiendo la perspectiva? Bueno, pero a ver, volviendo al tema, yo pensé que Lucho Cáceres regresaba como Ramón. Tú me dices que no, pero el personaje que está ahí tiene una frase que me parece interesante y se lo dice a Alejandra, ¿no? Le dice, ¿qué haces en un país que ni siquiera es un país, no es cierto? Sí, sí, sí. Le dice, ¿hablas de país civilizado? Este país civilizado. Y después... Ni siquiera estoy seguro de que sea un país. Esa escena, te la voy a contar, la suprimí. ¿Por qué? Pues por... En fin. O sea, ¿en la película no la vamos a ver? En la segunda versión, no, porque vamos a ver la versión final. Pero está el espíritu. Es un tío que la cuestiona. Ella viene de Europa, vive afuera, y de pronto llega al Perú y empieza a confrontarse con una realidad, ¿no? Y se la enrostra. Y es ese tío que sí dice, bueno, ya viene de afuera, te voy a enseñar lo que soy, lo que somos. Y es quien le empuja a conocer el padre. Ella no quiere, imagínate. Y es este que le dice una frase, oye, no conoces a tu viejo. Has viajado no sé cuántos miles de kilómetros. ¿Para qué has venido? El tipo está ahí y no se va a mover, ¿no? Y no lo quieres conocer. Y él le dice, no, por supuesto. Pero ahí empieza la película. Es el activante de todo el viaje emocional que hace Alejandra. ¿Y qué tal con Lucho Cáceres? Increíble, increíble. Es un súper actor y ahora un amigo, así que estoy súper feliz de haber trabajado con él y compartir esa aventura también porque creo que ha sido muy importante la manera en que hemos trabajado con todos los actores, con María Luque, con Emilio Cayo. María Luque es la abuela. ¿La señora de Bolivia es? Sí, sí, sí. Ganadora del premio a Mejor Actriz de Reparto, que es un súper papel. Sí, tuve la oportunidad de verla en el tráiler y dije, guau. Es maravillosa. Sí, qué interesante, ¿no? Y aparte también su historia hasta a veces. Tú sabes que a veces no necesitas mucho diálogo para poder transmitir sensaciones y emociones. Creo que en el caso de ella es eso justamente, ¿no? Pero además pasa otra cosa, ¿no? ¿Por qué la elijo esa actriz? Yo lo decía el otro día contándolo, ¿no? Si tú eres una mujer de polleras genuinamente en el Perú, no eres actriz. No, eres vendedora en el mercado, eres comerciante ambulante, pero no eres actriz. Así de simple. ¿Dónde has visto en el Perú actrices que sean mujeres andinas de polleras? No existe. Magali Solier. Pero bueno, no es el modelo presente ahora. Empezó así, pero no existe. Magali Solier fue el gran fenómeno cultural para el cine, que marcó un antes y un después. Ahora, también fue un descubrimiento de Claudia para sacarla de donde estaba, ¿no? Y eso tiene que dar cuenta justamente de esos problemas de este país, ¿no? Por eso está filmada en Cusco. Es una película que está hablando de las asimetrías sociales. Una familia materna, hacendados, casa colonial importante, y una familia paterna, campesina, humilde. Es una película. Bueno, esos son los contrastes propios de este país. No se ha superado, no siguen todavía. O sea, en realidad son propios del mundo. O sea, el mundo oculta muchas cosas. Sí, sí, sí. Exacto. El mundo punde por debajo de la alfombra muchas cosas. O sea, por eso yo digo, deberíamos ir a analizar más la condición del ser humano, el individuo como todo. Aunque sea filosófico, creo que el público debería tener esa capacidad siempre de estar en constante interpretación de su realidad en función a cómo se mueve el individuo, ¿no? Exacto. Y cada uno luego puede tomar, ¿sabes?, su propio, no sé, consejo, propia determinación de qué es lo que a él le llega a la historia. Y eso es lo bello de la historia de La Piel Más Temida. Es que realmente marca diferentes puntos, pero al final tú te puedes llevar completamente una emoción y un sentimiento y una conexión con la película que probablemente la otra persona a tu costado lo está viviendo de otra manera. Entonces, esa manera de interpretar La Piel Más Temida creo que va a gustar mucho a la gente que va a asistir a verla, el tener ese viaje y tratar de buscar, ¿sabes?, esa conexión con este viaje. Me gustaría conversar con ustedes toda la hora porque creo que es importante siempre, bueno, tenerlos a ustedes dos aquí ya es un lujo de por sí, tanto a ti y yo, el que te imagino que estás muy ocupado, pero sobre todo a Tijuana, que tienes toda una gente y estás viniendo para presentar esta película. Hay una función especial el próximo sábado, ¿no? Una función absolutamente especial para muy pocos invitados, pero la película se estrena el 25 de abril y quiero marcar que es importantísimo que el público vaya a ver los cuatro primeros días, porque si esos cuatro primeros días tenemos un suficiente público, pues ocho años de trabajo y varios cientos de miles de dólares se podrán valorizar y una historia que tiene que ver con identidad peruana, con carencia paterna, con reconocimiento de raíces andinas podrá dialogar con el público. Yo creo que nos está faltando circuito local. Al margen de los cines comerciales deberíamos tener un mejor circuito local de cine, por ejemplo. Exacto. Antes había muchos más espacios para poder programar este tipo de películas y no lo estamos haciendo. Me queda muy corto el tiempo. Dos preguntas. La primera para ti. La última ley de estímulos que acaba de salir, que tiene ciertas características que a mí me están pareciendo como que media raras. ¿Dónde está hablando de la moral, de lo que podría ser correctamente aceptado por la sociedad? Creo que es un concurso que tiene algunas deficiencias, ¿no? Concretamente este. Es una especie de meter una censura. Y hay otros aspectos, como por ejemplo... ¿No estás de acuerdo? Sin duda que no. Pero además hay otro aspecto del que no se ha hablado y que este va a ser el primer lugar en el que se hable. Una asignación automática, valoración a proyectos que por ejemplo incorporan de manera automática un afrodescendiente, un discapacitado. Está bien la inclusión, pero no de esa manera mecánica. Porque lo que necesita el Perú son películas cada vez más solventes, más competentes. Porque si no vamos a hacer trampa. Yo voy a meter un afrodescendiente, voy a meter un discapacitado y entonces mi proyecto ya está creciendo en puntaje y probablemente gane. Creo que es, como en todo, una cosa que hay que revisar. Vamos a hablar de eso más adelante. Seguramente, Yoli, te convocaremos para hablar sobre la ley. Tú tienes algo importante. No solamente buscas el empoderamiento de la mujer, sino también hablas de moda sostenible. Y hace unos días también salió el escándalo de la europeana. La europeana con las comunidades que se encargan de esquilar a las vicuñas. Entonces, no sé si tengas algo que decir al respecto, porque tú vos, al menos en ese contexto, sí es importante conocerla, ¿no? Sí, claro. Y eso es una lucha que vengo trabajando ya de muchos años con mi proyecto sostenible llamado Nuna Agua, que significa alma del artesano. Y, pues sí, claro, estuve muy atenta sobre la temática y toda la conmoción que tuvo la europeana y que sigue teniendo ahora de manera internacional. Me asombra un poco de que no haya llegado tan, sabes, tan rápido como llegó, por ejemplo, en Estados Unidos. Estaba en todos los medios y aquí en Perú todavía no lo están mencionando. había personas internamente que lo estaban mencionando, pero no, sabes, a nivel... Bueno, pero... Pero creo que para mí es importante de que comiencen a ver esas leyes que probablemente se habían hecho anteriormente y tratar de ver una manera en que los intercambios que se hagan tanto con compañías internacionales sean un poco más controladas y que haya una manera de que puedan tener protección hacia estas comunidades y también hacia la tierra, porque al final la tierra no se vende y si se vende pues tiene que ser de una manera de que pueda ser en conjunto con el apoyo a las diferentes comunidades que viven. A mí lo que me llama la atención es que una marca internacional tenga capacidad, ¿no?, de, por ejemplo, tener control o dominio, posición de dominio sobre un producto que realmente nos pertenece, ¿no? Sí, es patrimonio cultural y aparte todo en sí es realmente una, para mí fue, no me lo tomé con mucha noticia porque siento que ya sé de estos tipos de problemas que existen y que son de muchos años, pero creo que tenía que llegar el momento en que una marca multimillonaria que está valorizada por más de dos billones de dólares venga y tenga ese conflicto y que salga a la luz para que recién se tomen, sabes, las medidas necesarias para poder hacer un cambio y espero que sea el inicio de un cambio. De eso hemos estado hablando pero a quien no escuchamos hablar es a la autoridad en este país, tienen que cambiar las reglas obviamente y ir a favor de las comunidades, de la gente que amerita ganar un poco más por lo que produce, ¿no? Sí, creo que eso es lo que estamos viviendo ahora que la moda sostenible está acaparando realmente todo, toda la visión internacional también de la moda, creo que es uno de los puntos que estoy tratando de trabajar con mi proyecto que es eso, es el abuso y la mala, sí, la mala... Proyección, sí, que tengan un seguro y que puedan realmente ser protegidos y valorados porque al final son ellos los que están llevando esta cultura a que se internacionalice, sin ellos, para mí los artesanos y las comunidades que han llevado este legado ancestral textil realmente son el motor de la moda sostenible, sin ellos no podría existir y muchas marcas internacionales llevan o se inspiran de estas culturas, de nuestras culturas, así que tiene que haber mucho más. Juanan, muchas gracias por estar aquí la verdad esta mañana y tomarte el tiempo para promocionar la película La Pil Más Temida y a ti Joel, gracias también por la invitación y por el acercamiento que hemos tenido, prometo ir a ver la película, la verdad tomarme el tiempo para poder hacerlo y también sacar mis propias conclusiones y luego hablar también de lo que es la realidad del cine en ese ámbito en el que hemos conversado. A ustedes dos, las gracias. Repetimos entonces, el día del estreno es el... Jueves 25 de abril. Y ahí ya cuatro semanas intensas para que el público pueda asistir a ver esta película que es parte de una trilogía. No es apología porque tú sabes que hay tanto idiota que sale a decir que es apología. Tiene que ver con otras características. Ese es tal vez un hilo más de los que se presentan con tantos problemas que enfrentamos hoy en día. Bien, gracias a Joel Calero y a Juana Urga por estar esta mañana. Vayan a ver La Pil Más Temida que es la segunda película, la tercera ya de Joel Calero, pero la segunda que le sigue a La Última Tarta que es una gran película y que también la pueden ver ustedes porque imagino que está en el streaming, ¿no? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Me callo, no la pirateen, pero está ahí.